¿Y qué le cuento que el espíritu navideño invade a Pátzcuaro, Michoacán, con la colocación de 750 coloridas piñatas que adornan varias calles del centro histórico de este pueblo mágico? Dijo el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Baez Ceja, al expresar que esta decoración viene a resaltar el nacimiento monumental que será inaugurado en la Plaza Vasco de Quiroga, junto con una exposición artesanal que promete en su tercera edición atraer a un buen número de turistas. El alcalde destacó que ya se observa el arribo de una buena cantidad de pátzcuarenses que residen en Estados Unidos para pasar las fiestas decembrinas con sus respectivos familiares.